¿En serio? Ese man no trae... Es que esta complicado el paquete Por eso es que no lo atrevo a decir Si yo ya entiendo por qué Voy a cambiar el cargador No, no hay necesidad de explicar Exacto El cap colocado Creo que Caid me entreno bien Oigan, estoy aquí para el escobo Esto me recuerda a Montelogan Esto me recuerda a Montelogan ¡Uff! ¡A ver! ¿Usted o no? ¡Qué perro! ¡Lante! ¡He puesto mi dispositivo! ¡A ver! ¿Ferro! ¡Lante! ¡Lante! ¡Lante de los enemigos! ¡Lante de los enemigos! ¡Lante de los enemigos! ¡Solo queda un agente del equipo obligado! ¡Uy, perro! Uy, vamos, Tails Equipo enemigo eliminado por los atacantes No sé ni cómo oyen Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde? Salió, salió, ahí viene, viene, viene Matadle, eso es Estaba agarrao en el piro porque Ahorita me los peleé a todos Ah, infeliz Caliente el duplete ¡Mátalo! Eso es Oh, por Dios Lo mató el negro ¿Por qué los veo a todos como con lag? Sí, están lagosos También luego la creí que era yo No, pero yo a usted también lo veía con lag O sea, como que La visualización va a laggear Sí No, yo también me sentía lagoso Ah Es que porquería Ay, marica Claro que yo por ahí la vi Cortarte Oh, por Dios Solo queda un enemigo Ha dejado caer el desactivador Oh, por Dios Solo queda un agente del equipo orillado Faltan 15 segundos El Sedax ha sido recuperado 10 segundos Faltan 5 segundos Es que no, es que no Uy, es que buena Es en el último segundo Que buena el negro Es que la endulzada Que lo uno, que lo otro Y una, mira Un detalle Sí, marica Me salieron con un esmero, weón No, 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 no ¿No era menos con tinta de calamar o algo? No, un big, weón Ay, no, que bueno Uy, no, este va a puta Pobre, mal parido Con un esmero, no Pero si solo le salía el pobre Eso le salió el pobre Así es, eh Uno muy de malo Qué asco de ser, weón Queda uno de los enemigos Bueno, bueno, pues Dejen jugar Ah, bueno No vi ni un solo pirón Escasamente vi dos balas Puedes pasar cerca de mi cabeza Ahí ya Yo también estoy lag Me voy a decir que me lleva lag, chingada Ok Buen disparo Un nuevo dron para alegrarme el día Qué chiste tan malo, weón Reponiendo calcador Te rodean, grigo Sí, vi Ay, feliz En la otra puerta La puerta de naturaleza O sea, tú Solo este Qué dronea era tan No, no está sola Buenísima, weón Sí estaba, sí estaba Ah, qué pendejas de cañón Cómo se arcan Buenísima Qué pasada, man No pon la cara, Aníbal Qué está pasando No sea pendejo Siguiente Ay, pucha El negro Valor No pon la cara